Con Vida Production, calidad y distinción en fotografía y video de la ciudad de Guadalajara. ¿Estás listo? ¿Traes un cigarro? ¡Suscríbete! La rubí cuadra el vacío, señores, recordándoles que la rubí va dando faja, señores, a la cobra. ¡Se viene esta carrera 250 yardas! ¡Nos vamos, señores! ¡Ahí estamos, señores! ¡Ahí estamos la cobra ya, la puerta número dos, señores! Por ahí tenemos la puerta número cuatro. Se viene la rubí, señores, cuadra el vacío. ¿Listos, preparados? Recordándoles que la rubí va dando faja. ¡Estamos adentro, señores! Empieza el conteo, señores. Cuenta regresiva. ¡Cuatro, tres! ¡Ahí no, señores! ¡Se abrieron las puertas, señores! ¡Y se viene la rubí, se viene la cobra, señores! ¡Se va este carrerón, señores! ¡Se va la carrera! ¡Se va a 250 yardas! ¡Se va la carrera, se va la carrera, se va la carrera, señores! ¡Entre la rubí y la cobra, señores! ¡Están atrás! ¡Eso es el asco! ¡Eso es el asco! ¡Se encontraban ya en la pista cuando apostaron los cueros! ¡Tenía que ser algo grande! ¡No les importaba el precio! ¡Tenían con qué responderse! ¡Los dos eran ganaderos! ¡Al caballero le decían el Transformer de Las Vegas! ¡Y lo compró Pepe Sánchez, un experto en las carreras! ¡De Yecora era la cobra! ¡Había nacido en la sierra! ¡Un viernes 12 de octubre casi nadie lo recuerda! En Tesopaco Sonora se celebraba una feria Allí empató con el jefe, fue su primera carrera Y habían apostado un rancho, era lo que se anunciaban Unas casas en San Carlos y dólares le agregaban Y sin faltar los papeles de los carros en que andaban La Potranca era la sana y el caballero palomino Con 25 victorias era su récord invicto La Potranca en su segunda, del señor Carlos Ronquillo Como a las 5 serían cuando ya se preparaban El nerviosismo era grande, toda la gente apostaba Miraban los animales y favoritos no hallaban En el Saguaro Raceway un tiro rompió el silencio De lo veloz que venían se oyó que chiflaba el viento Llegaron en suspiro, ni de mirar hubo tiempo No quisiera terminar esto que yo estoy cantando Volvió a empatar la carrera, es lo que el juez ha dictado Van a volver a correr, pero no dijeron cuando ¡Oh! 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 ¡Oh!